La Universidad Nacional Agraria UNA abre su oferta académica para el año universitario 2025 a los futuros agrónomos de Nicaragua con 12 carreras. Hay más de 3.000 cupos en sus tres sedes principales, Managua, Chontales y Camuapa, y en las 23 sedes del programa Universidad en el Campo. El periodo de matrícula única será del 13 de octubre al 13 de noviembre, totalmente gratuito. La Universidad Nacional Agraria tiene el placer de presentarles a ustedes la oferta de grado, de posgrado y de educación continua que estamos implementando en este 2024, pero que también va a dar continuidad en el 2025. Dentro de nuestra oferta de posgrado tenemos un haber de 16 programas entre maestrías y doctorados que responden a las necesidades de nuestro entorno socioproductivo y también aquellos cursos y diplomados de educación continua que responden a unas necesidades de formación más rápida. Nosotros tenemos carreras, por ejemplo, medicina veterinaria, zootecnia, ingeniería forestal, que son muy importantes para el desarrollo del país. También nosotros tenemos ingeniería agroambiental, ingeniería agronómica. La idea de todas estas carreras es que podamos cumplir con todo el ciclo productivo. La importancia de que nuestros bachilleres conozcan sobre las diferentes carreras que cuenta nuestra Universidad Nacional Agraria. Actualmente tenemos nuestra sede universitaria en Huigalpe, Camuapa y por supuesto que nos estamos entendiendo en todo el territorio nacional en los diferentes programas académicos en el campo.